Vamos con el deluxe y lo hago el 4x4. Mariteja es una niña que se le ve que es demasiado frágil, tiene demasiado dolor, tiene demasiada miseria, tiene soberbia, tiene mucha ambición. Él pensaba que ganaba, pero la arro en el palo y la gané yo. ¿Viste? Tienes problemas con la definición. Me habló de la definición y en su imaginación se hundió el barco. Sabe que no le puede dejar al que tiene la 9 al frente del arco. Y si vos me mandás para la luz, tené mucho cuidado, porque si agarro el sol con la mano, te dejo la isla sin faro. Él es el 9 que va a definir, que está enfrente mío y me encanta. Para mí eres Benzema, te coloqué la 9 en la espalda. Pero ¿por qué todo el tiempo estás hablando tú de apagar el sol? ¿No ves que estoy prendida? Esto es iluminación. Sí, es iluminación. Aunque yo lo veo, solo tiene un misterio. No me podría ganar y lo sé. Si te digo mi rima, te saco del medio. Tu rima es única, pero le falta criterio. Y de las buenas rimas, ¿viste que se puso a llover en serio? ¡No a llover en serio! ¿Por qué tú estás muerto? No es ningún misterio. Está lloviendo, eso es lo que sube. Tú eres una gota de agua, yo te bajo de la nube. Sí, no me importa, porque yo soy MC. El calor que hunde tu agua, yo te hago subir. Entonces, te das cuenta que repito, para que vos pierdas. Dame las gracias de mí al ciclo. Dame las gracias del ciclo. Esto lo estás diciendo, pero para mí es un mito. Yo te estoy ganando y lo estoy haciendo de anticipo. Es el ciclico del agua, porque yo me precipito. O te precipitas a decir que estás ganando. Te precipitas porque te estás equivocando. Te precipitas porque no sos de merecerlo. Te precipitas porque lo decís antes de hacerlo. Ese caballo ya está montado, sin importar que yo no lo hubiera ensillado. De los errores se aprende, eso me han tirado. Tú te equivocaste, por eso eres un superdotado. El caballo está montado, lo dice Ra la Reza, y hoy me cortó el cuello. Soy el jinete sin cabeza. Argumentos que se expresan. Viste, Maritea, el rap, lo que sí pesa. Lo que sí pesa, que porquería. Es el jinete sin cabeza en octubre. Toma los dulces que quería. Ese es el punto. Perdió, porque no le funcionó el truco. Voy a poner todos los caramelos. Evidentemente voy a vaciarte la carabela primero. Sí, imagínate lo que mi rima vela. Adentro de tu cuello te voy a prender la vela. Porque yo ya estoy bien prendida. Estoy iluminada por sentir, no lo sabías. Porque al final tú querías ganar. Pero yo soy una catrina, así que ponme un altar. Eso es lo que me decías, pero en realidad me mentías. Se te nota en la cara. Miren Maritea, dice que estaba prendida. Llegas tú a... Estabas.